Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a un video tutorial más de la saga Cerato DJ o Virtual DJ Esta saga de videos pues lo que quieren es dar a conocer un poquito más los programas que ustedes profundicen un poquito más, que actualicen o que recuerden de pronto alguna de las cosas que estos programas hacen que los comparen y que pues ya al fin y al cabo decidan con cual se quedan, si con Virtual DJ o con Cerato DJ para mi los dos son unos excelentes programas, los uso ambos simultáneamente a veces el Virtual DJ y a veces el Cerato, con los dos me siento muy bien y pues para mi es difícil decidir cual de los dos es mejor pero sin embargo pues quiero que ustedes lo conozcan y que ustedes mismos se formen una idea y una valorización de cual es el que les gusta más o si igual que a mi les gustan los dos programas entonces, hoy hablaremos sobre la lista de preparación vamos a retomar primero que todo algo que se me quedó pendiente en el video tutorial anterior entonces vamos a arrancar con Virtual DJ en el video tutorial anterior he estado viendo sobre los folders virtuales o las carpetas virtuales y se me olvidó explicar como eliminar algún archivo y como eliminar alguna carpeta que hayamos creado y que ya no la queramos utilizar por X o Y razón entonces si queremos sacar ejemplo este archivo de acá simplemente lo seleccionamos y con clic derecho le decimos quitar de este folder virtual folder listo y ya se nos quita y lo mismo con el folder, clic derecho y eliminar virtual folder o carpeta virtual y automáticamente se elimina no quiere decir que se eliminen los archivos simplemente se eliminan los accesos que se crearon a esta carpeta virtual ok entonces arrancando con esto, el tema de hoy podemos ver que en Virtual DJ la lista de preparación se encuentra acá es la side del leads lo podemos encontrar en este recuadro aquí aquí yo tengo ya cargado algunos temas que estoy preparando para un trabajo o también podemos hacer clic acá y encontrarla acá y simplemente vamos a cargar ¿para qué es esto? esto nos permite ejemplo cuando tenemos alguna playlist con demasiada música y queremos mezclar de este tema por ahí unos 15 o 20 minutos para no cansar a la gente para cambiarles de ritmo y eso entonces vemos que nuestra lista es demasiado grande para utilizar entre 15 o 20 minutos ¿qué hacemos? simplemente arrancamos y seleccionamos los 3, 4, 5 o 6 temas que vayamos a mezclar y los pasamos en este caso ejemplo vamos a arrastrar acá se nos va creando vamos a arrastrar se nos va creando dentro de ella podemos darle un orden si lo deseamos ¿si? exacto y ya en el momento en que estamos mezclando simplemente vamos a utilizar la lista de preparación y va a ser de una forma más ordenada y ya sabemos que mezclar cuáles son los temas que escogimos listo para eso es la lista de preparación nos vamos para cerato ok y en cerato nos venimos al menú aquí arriba al lado de explorar está la pestaña preparar y lo mismo simplemente seleccionamos los temas y los arrastramos ok eso es todo lo que tenemos que hacer también podemos eliminar ya casi de pronto nos fue algún tema que no queríamos entonces simplemente con control suprimir los eliminamos y en virtual DJ pues clic derecho y quitar de la de la side leads o de la lista de preparación el video tutorial de hoy fue pues cortico pero es una herramienta muy 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 útil en el momento que estamos mezclando en vivo ya que muchas veces preparamos nuestras playlists o nuestros create con demasiada música y necesitamos seleccionar solamente cuatro o cinco temas los apartamos y ya sabiendo lo que vamos a mezclar va a ser más fácil y se va a escuchar más sólidas nuestras mezclas porque no vamos a estar buscando qué temas en el que metemos después sino ya tenemos una idea en nuestra cabeza de cuáles son los temas y cuál va a ser el tipo de mezcla que vamos a realizar no siendo más me despido dándole muchas gracias a todos los seguidores que me visitan en mi página web www.djfabiotreana.com desde Venezuela Ecuador Perú Panamá España México Estados Unidos que se han reportado también gracias a todos los que me visitan en mis redes y que están ahí conectados apenas yo publico algo pues están ahí pendientes entonces a todos ellos muchas gracias por ustedes que estoy haciendo esto los invito a que compartan todo el material que estoy publicando a que les den me gustan para que no solamente nos quedemos unos pocos con estos conocimientos sino también extendamos este conocimiento a otras personas que pronto necesiten de estos temas necesiten aprender quieren aprender y no han hallado la forma no siendo más nuevamente me despido un abrazo fraternal y nos vemos en el próximo video un abrazo